Fierro, 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 Fierro Fierro, Fierro Fierro, Fierro Eh, que llene, llene Fierro, Fierro, bafo Para que se trabajen las cobas, mi raza, miren nomás Eh, eh, eh Fierro, Fierro Fuera Fierro, Fuera Super Gu Louis Fierro Igual Los caballos con pajero calaron los caballos unos tortos de Michoacán ¡Una toma raza! ¿La torre está acá? hasta acá ¡Jairo! ¡Jairo! ¿Fierro o qué? ¡Fierro padre! ¡Que siga o no! ¿Que siga con la tercera o qué? ¡Vámonos! Quedamos mi raza juntando papá Tamaños mundiales A ver Jairo pues ¡Jairo! ¡La máquina! ¡Que nabo! ¡Una copa! ¡Pura tercera! ¡Puta madre! ¡Jairo! 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 ¡F aunt, letra! ¡Voy por la tercera! ¡Ven discovered by las ancianas! ¡Fierro! ¡Ten fourth! ¡Fairro! 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 Los caballos Si Se tomó quejero Se tomó Se tomó compas Que andamos